No hay que mirar así, en la ley de hoy de mes, pero pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Caminaré que perdimos cuantos años la llores, pero eso se te miró, porque en el malacaná, la mina no lo da su cara, la boya, la mamá. ¡Muchas! 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 ¡Quiero ganar la tercera! ¡Queryos en los campeón mundial! ¡Graniego! ¡Al cielo lo podremos ver! ¡Con los tiempos y por la topa! ¡Aven tanto, lo hay que olvidar! Gracias.